Día 14, editor de WSX Minecraft, canónicamente, entre comillas, día 14. Vamos a improvisar, no sé qué va a pasar, sinceramente. Estoy acá con los chicos sin llamada, con Locos, Stylos y Duxo. Y quiero visitarlos porque quiero ver cómo han avanzado su casita y tal. Yo no he hecho mucho desde la última vez, así que no hay mucha actualización, pero quiero ver qué han avanzado ellos. Y han habido roces en el server, me cuentan. Stylos se ha metido a una cárcel, han puesto minas, bueno, bueno, muchas cosas raras. Muchachos, ¿quién quiere que vea su casa? Stylos, ¿has avanzado, tú dices? Esta luta que mata dragones. Sí, sí, ya la empecé, la empecé apenas. ¿Estás suminado ahorita? No, 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 me cambié de zona, así que... Ah, estoy en tu casa antigua, es que literalmente no había nada en esa casa. Es que nomás hay cofres, lo estoy haciendo de almacén. ¿Has visto mi casa aquí, no? La nueva, nueva. Es que mira, pero Stylos, ¿la estabas avanzando? Es que me mudé, te digo, hice otra casa, o sea, voy a hacer otra casa. Esa que te digo, esa que te digo, la que está allá al lado de ti, esa no me la encontré, era de unos pilas y yo se las expropié. ¿Tienes pájaros raros? ¿Son dinosaurios? Es verdad, ¿coco? Sí, es de esos animales, tu Stylos. Nunca he visto uno de esos. Está loco. Eh, haz de cuenta que los pollos, cuando sueltan huevos, tienes que dejarlos mucho tiempo en el Stylos, creo, y hasta que se pudran. ¿Es un pollo eso? Sí, sí, es un coca-trice. Es un coca-trice. Ah, es coca-trice. A ver, en realidad voy pa' mi casa. Parece un dinosaurio. ¿Tú sabes los mods, no? Porque esos son de mods, tienes que saber a los mods. No, no le salió un huevo podrido, lo tiré y me lancé. Ah, qué verda. Oye, están generando terreno, ¿no? Porque el server va un poco largo. Yo estoy un poco lejos, pero no sé, no estoy generando como tal. Ah, pero yo estoy en tu casa, ¿no? Que querías que vea tu casa. Ah, no, te pregunté, nomás habías visto. No se ha mostrado nada, entonces es como... ¿Cómo? Casa de Duxo en construcción. Ah, no, si es avanzado. Casa de Duxo. O sea, hiciste otra casa. Es la casa de Elon Musk. Sí, era mi casa provisional. Es la casa de Elon Musk. ¿Está promocionado Twitter? ¿Está cerca o no? Más o menos, sí, más o menos, más o menos. A ver, ¿dónde estás? Oye, pues se ve interesante, ¿eh? Pero me patrocinó. Con ese lobo parece otro tipo de casa. ¿Y acá qué fiestas se hacen? Creo que ya se ha hecho una fiesta. Bueno, ahí se hacen unas fiestas y están un poco interesantes. Ojalá tenga piscina, vaya. Ya, ya encontré tu casa. Concreto. A mí me gustan las casas más clásicas. Tú eres muy de casas como mansiones, así modernas. Modernas, sí. Igual en Huevadas hicimos una casa media... Pues sí. ¿Dónde? Lore, 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 Lore. No, es que no recuerdo nada, vaya. ¿Dónde está el Luz? ¿Estás hablando por el juego? ¿Hola? A la vez. Oye, ¿qué me lanzaste, Wtf? Es un Taser. ¡Un Taser! ¡Vilas Defender! ¿Wtf? ¿Qué es tu nerd? Eres el héroe de esta ciudad. Soy el héroe. ¿Qué opinas de mi Taser? Un regalo. Está cool, pero no me quedo en el piso. No me electrocuto. Pensé que iba a ser... No, te da efectos de lentitud, debilidad, velocidad y nausea. Para los mobs está cool. Para los mobs. De hecho, sí. Es como no escapes. ¿Qué es Frostbite, loco? Porque ya estamos... No sé qué es. Hielo, hielo, hielo. Golpe de hielo. Cógelo. ¡Ah, qué piola! Uh, pues está bueno. Gracias, gracias, gracias. Loco, voy a visitar tu casa. Espero no explote. Dale, dale. Oigan, pero entonces al final, ¿quién fue entonces el de las 60.000 minas? No sé, loco. Qué raro eso, la verdad. Qué rarito, la verdad. Qué raro, qué raro. Debe haber sido un fallo de generación de mundo, vaya. ¿La casa de Mink te tiene tepella o todavía? ¿Tiene casa? Sí, es longuito. De hecho, es al lado de locochón vive, solo que no sé si se va a moder. Yo batallé mucho para encontrar una casa. Ah, me dijo que se iba a mudar porque no le gustaba su casa. Y de hecho ya la avanzó. A lo mejor ya debería hacer lo mismo y mudarme a las montañas. Es que hacer una casa desde un lugar que ya está construido. Verga, 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 verga. Claro, es como que no tienes tanto... ¿Y esto? ¿Esto? ¿Esto? ¿O sea, Mink te se mudó abajo tuyo, locochón? Verga, 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 chat. No, ¿por qué? ¿Y esto es tuyo de Mink te? ¿Tú has construido debajo de tu casa? Ah, sí. Todo lo dentro de abajo es mío, sí. ¡Guau! Oye, qué chamba, eh. La verdad está. Toda la montaña es tu casa, locochón. O sea, toda la montaña. Toda, 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 toda. ¡Guau! Encontré la casa de Lucasta, loco. ¿Se lo puedo robar? ¿Tiene casa? Sí, acabo de descubrir su casa. ¿Lucasta tiene casa? Sí, dijo que la estaba construyendo. Sí, dijo, sí, dijo. ¡Guau! Acabo de descubrir un secreto literalmente. ¿Qué cosa? ¿Qué es descubrir? ¿Cómo así? No sé. La casa de Mink te creo. Otro ventito en la casa de Kino, ¿no? Venganos. Secreto en las montañas, secreto en las montañas. Hola, ¿qué hacen? Hola. ¿Qué onda, Mink te? Estamos paseando. ¿Dónde estás, Mink te? ¿Qué estás haciendo? Pero ahora no son las cánulas. Mierdín, mierdín, siento que mierdín. Estoy minando hierro, estoy buscando hierro. Si quieres ir a Dungeon, yo jalo, porque sí quiero ítems especiales. Vamos a una Dungeon, nos a una Dungeon. Es que no quiero Dungeon, quiero explorar, en realidad. O sea, si sale una Dungeon, sí, pero más explorar. Mira, te llevo a la zona que encontré. Tú me dices, ¿qué onda? Pues puede ser, porque hay que esperar a Mink ya que se desocupe. ¿Tú sabes dónde hay Dungeon? Sí, sí, pero... O sea, exploramos, pues. Exploramos, lo llevo a la zona cool, lo exploramos y ya en la Dungeon que se quiera meter, pues no le tenemos. Oye, ¿y tú, Mierdín, cómo le gusta envenenarme, eh? O lo calmas, o... Ya, Mierdín, relájate. O relajas, envenenarme, me saco la mierda. Ey, 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 tú le haces algo. Recuerdo que tú me has hecho una mascota mía. ¡Perros de mierda! Yo no maté ninguna mascota tuya. De hecho, fue Locochón. Exactamente. ¿Cómo va a ser? ¿Locochón matando mascotas? Oigan, ¿por qué se han mudado lejos? Ya es como muy raro ver sus casas, o sea, están muy lejos. Nadie confía en nadie, güey. ¿Por qué, güey? Pues se mudó... ¿Quiénes se mudaron? Tú te mudaste, se murió Stylos, se murió. Se mudó, se mudó. Yo no me mudé, yo sigo a mi honguito. ¿Ah, sí? Ah, sí, tú sí lo hagas. Sí, yo ya estoy terraplanando abajo. ¿Ala? ¿Eso es tuya mía? Tú has hecho esta planicie, abajo de tu hongo. Sí, quiero hacerle detalles al honguito, por eso se ve así. Pero sí, o sea, lo de piedra y eso lo hice yo. Pero no me estoy mudando, el hongo sigue siendo mío. Es verdad. Bueno, pues entonces voy a explorar quién quiere ir. Yo voy a ir. La idea es que todos estamos un poco cerca. Sí, la idea es estar cerca. Acabo de descubrir la casa de Lucasta y creo que eso de cerca no le gusta. Vamos a donde Loco está ilusionado y de ahí vamos a otro lado. Ok, vas a Corts. Vas a Corts, Locochón. Oye, Luxo, ¿qué opinas de quitarle los corazones a Locochón? Oye, sí, tiene 33. Mira el tab. Los admins ya me dijeron que lo iban a quitar, pero no sé por qué no lo quitan. Ya me lo quitaron. Claro. Por eso tienes 33. Aquí no te voy a dejar varios stacks de piedra en tu cofre. Vale, vale, gracias. Es que es para que te cuedes y no te aburras y es muy fácil, te vas a aburrir. Ah, dice que un HP no es un corazón. O sea, sí debe tener dos barritas de vida nomás. Ah, es un hijo de puta. Ya ven, ya ven. No es HP. Y me critican. Y se lo critican. Por delante me critican. Por atrás me la maman. Por la espalda me critican, por el frente me la mastican. Tengo la tabla de cupido. Oye, déjame decirte que lo que acabo de hacer es un poco ilegal, vaya. No, no he hecho nada. Yo he traspasado la pared. A ver, traspásale o no. Si nos vamos a otra dimensión. Mira, mira. Dale. Mil novecientos trescientos once. Solo mi progreso. Ey, pero entré, mi defensa entré para dejarte la piedra. Es para allá, es para allá. Ven, sígueme. ¿Cómo? Parece que son en diagonal. ¿Estrema como adictos? Qué raro. La piedra, la real piedra. Miki, acá, 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 te fuiste. ¡Atrás, atrás! ¡No puedo! A la mierda. Voy, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Loco, soy el creador de Huevones X Minecraft y te doy permiso para entrar a la ducha un solo. Oye, pues muchas gracias, ¿eh? No. Hola, sí, el creador depositamente esta cuenta bancaria. Dale, Miki, ahora solamente concentra tu chi, Miki, concéntralo y corre, y corre. No, es que no puedo hacer eso. ¡Concéntrate! Tú puedes. Todo es en la mente, Miki, todo es en la mente. ¿Quieres madera? No, mira. ¿Ves? No, no tienes el chi suficiente. No, la cochón creo que se está lutiendo toda la dungeon, vaya. Ya se la está haciendo. La cochón ya acabó la dungeon, de hecho. El chi está regresando a casa y crafteando minas para poner más. Voy por récord de 100 minas. Ahora va a romper su récord, va a romper su récord. Ya me debo ir. Ya hice un barquito. Yo también, voy. ¿Dónde estás? Ay, la comida. ¡Loco, la cámara! ¡Loco, la cámara! Discúlpeme la boca. Ya tengo mi barquito. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, me dejas conducir porque tú no sabes para dónde es. Sí, que no sabes conducir, te dice. Llévalo, llévalo, llévalo. ¿Quiénes de acá saben conducir? ¿Por qué, por qué, por qué no sabes conducir? Yo. ¿No sabes conducir? ¿No sabes conducir? ¿Cuántos años tienes Stylos, verdad? No, digo, o sea, si preguntaste quién sabe o quién no sabe. ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe? Ah, no, no, no. Entonces yo sí, 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 sí. Bueno, mejor así no tengo que hacer nada. ¿Cuántos años tienes Stylos? Tengo 20. No, no. Ah, bueno. Oh, Stylos es el juego. Ah, no, Mixte es la más joven ahorita, ¿no? La dulcedad de los 20. Yo cumplí 20 en abril. Yo he conducido, pero no tengo licencia. Bueno, eso no lo puedes decir legalmente, Mixte, entonces... No, 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 pero no, no. Si les digo mi cumpleaños, ¿y si se acuerdan o no? Y lo he hecho bajo compañía de personas con licencia. Y aquí no dándome consejos y calles por dónde conducir sin licencia. Pero yo sí tengo licencia. Ah, está bueno. Uy, mira, estaba a punto de explotar, pero no explotó. Dale, ven, sígueme. Listo. Ay, no. Me tengo que ir. Me quedé en la huevada, chingada madre. Mixte, ¿tú has conducido ahí, pero sí llegas a los pedales así o...? Huevada, no lo puedo rumpir. ¿Qué verga le pasa? Pero es verdad. Eso es verdad, ¿eh? Hay otros que sí me ha ido chido. Como los otros que son más chiquitos, vaya. Hay preguntas que sí me incomodan. Suena tonto, pero sí. ¿Qué puedo hacer con esto? What the fuck? Otra vez para allá. Sí, de frente. Anda de frente ahora nada más y ya. Bueno, yo voy a formar la experiencia porque quieren venir. Aquí los espero, chicos. Que sí, colochón. Ahorita vamos, colochón. Que sí, colesterol. Uy, un meteorito. Colesterol. Ah, bueno, sí está lejos en realidad, ¿eh? ¿Por qué la pende...? ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué es esta vez? What the fuck? Oye, ¿seguro que es positivo y no negativo? Es positivo. Es positivo, dijo el colochón, así que hacerle caso. ¡Hala, besia! What the fuck? Un chocobo. Un chocobo. ¡Shoggy! La película esta de Scooby-Doo, donde la chica era el malo... Muy turbia esta película. Esa era la mejor. Pero muy buena. O sea, turbia, pero buena. Sí, sí, está muy buena. Esa es la... Sí, muy buena peli. ¡Shoggy! Hubiera una que era muy buena. ¡Shoggy! ¡Hazlo hecho, besito! A Vilma, Shoggy. ¡Qué mierda! ¿Sí vieron la película de Vilma? Digo, ¿la serie esta o no? ¿Cómo? No, no. Bueno, no, era una mierda, dicen. Sí. Igual yo no veo series, en general. Ya la vi, ya la vi. No es que está mal. ¿Ya la viste? No mames. Oye, locochón. Pero es que esta es una torre, güey. Las torres ya me tienes a la verga. Ay, locochón. Esa es tu nueva dungeon. La hicimos ocho veces, ¿eh? Hay una casita bien bonita. Si quieren nos vamos, si quieren nos vamos. No, vamos a hacer otra, vamos a hacer otra. A mí es la casa de Stylus. Es que, pues, esa es... Esa es la casa de Stylus. No, no, no es. Pero, o sea, la misma estructura que usó y luego construyó encima. Vamos, Stylus, ven. Ay, ¿están en mi casa? Cuéntame más. Miren, yo los llevo una dungeon. Yo los llevo una dungeon. ¡Confíren en mí, por favor! La merda. Oye, si pones un par de sillas ahí para que no escuche el eco. ¿Cómo me grites? ¿Un par de sillas? ¿Dónde? En verdad, no sé si escucha un eco. Está vacío su casa. Me llevo el pan. ¿A vos tú puedes? ¿De un qué? No sé cómo se llaman esos lugares, así que no lo tienes. ¡Ah, aún ya! No te salió la papeada, no te salió la papeada. ¡Ay, dos patitos! Patita bebé y patito adulto. ¿Por dónde andan? ¿Por dónde andan? Morrate a un animal, gente. Ya llegamos, Mictia. Si sigues más adelante, llegas a la torre. Déjame mencionarlos, por favor, que tengo hambre, Mictia. ¿Cómo? Ya pequé falta de confianza, Duxo. ¿Qué pasa? ¿Cómo te voy a la gruesa? ¿Para qué son los amigos? ¿Para qué son los amigos? ¿Tengo un mapa del tesoro? ¿What the fuck? ¿A dónde andan? ¿Qué? Aquí no te perdí. ¿En qué parte? ¿A quién están saludando? ¿A quién están saludando? ¿A quién están saludando? Ah, hola. Ah, Stylos. O sea, llegamos a vernos, pues. Ah, ahí estamos. Aquí estamos. A ver, a ver. ¿Quién ver que entró la llamada? Yo los muteé a todos para estar acá. Sí, para mí los muteé. ¿Ah, de verdad te estás haciendo la torre, Loco? Pero Stylos está conmigo. ¿Apivarán? Bueno, espiritualmente, supongo. Verga, me voy, me voy, me voy. Es ilegal lo que se ha hecho, Locochón. Me voy porque no quiero que me lleven preso. Uy, ya una semana, una semana, Locochón, una semana. Una semana. Una semana en prisión. De hecho, por ahí me llegó una sugerencia de que te metas en prisión una semana. ¿La sugerencia te la dijo por WhatsApp o cómo? ¿Te la dijeron por WhatsApp? ¿Qué es así? ¿Sugerencia? De hecho, ¿no fuiste tú? No. ¿Sí te digas? No me acuerdo, la verdad. Es que el grupo de WhatsApp lo dije que de hecho no fuiste tú. No sé qué. ¿Alguien dijo? No, sí. Yo no hablo. Lo tengo muteado el grupo, yo. No, sí. Digo, aquí lo dijo tres días. Aquí lo dijo tres días. Sí, aquí lo dijo tres días. Hola, Kino. Aún así. Ok, ¿sí se atorbe de aquí? Hola, bastardos. Estamos acá, pero estos daños, o sea, no hay nada. ¿Estos daños? ¡No! Toco trao. Creo que tiene un problema. Es que no es solo que no hay nada. Es que el loco se luteó todo. No, es que ya la hicimos muchas veces ya. Hasta fue el evento de Lucasta. ¿Cómo decía el audio de Sori? No, bueno, no quiere saberlo. No, no quiere saberlo. ¿Cómo decide? No, no quiere saberlo de verdad. Te lo dejo de tarea, vaya. Te lo dejo de tarea. ¿Cuál de todos? Loco, chan, dame la prensa. ¿Cuál de todos, de verdad? ¿Cuál de todos? Le falta un poco de entonación. Dime, ¿cuántos? Cuál de todo. Oh, yo no me quejo de que me vino audio, la verdad. Digo, gracias. O sea, que te gusta, vaya. No, sí, es que él lo admite, vaya. Él lo admite. Ya para qué va. ¡Ayuda a Stylos! ¡Muere el daño! Yo estoy bien, no te preocupes. Nada, fui luteándole aquí. No, pues, que no le importa nada. Es que el loot es mierda. No, mira, te dejo la carne podría caber. La verdad, el loot de eso da un medio malo, ¿eh? Sí, sí, mira. A lo mejor lo llevo yo a una dungeon de verdad. Stylos tiene una, Stylos tiene una, ¿eh? Yo tengo muchas. Stylos le sabe. Está bien, está bien. Ok, muchachos, ok, muchachos, ok, muchachos, muchachos, muchachos. ¿Estás bien? Yo creo que es una trampa, ¿eh? A la verga. Ok, vamos, muchachos, afuera. Del zoológico. No. Se le escapó lo... Bueno, ya está. Se le escapó lo simio. ¿Cómo? Es un mexicano, decía. A Manuel es mexicano, así que lo puede decir. Un mexicano, muchachos, yo lo puedo decir. Ay, un escleto con armadura en herida, ¿y qué pedo? Yo los espero afuera, vaya, mientras veo el atardecer sentado pensando como Aristóteles. Uy, reparación 7. Reparación 7, solo hay reparación 1. Vale, ¿dónde están? Voy con ustedes. Eh, mira, mira, mira. ¿Qué es esto? Mira, mira. Ah, tienes un blase alto. Eso lo tenía yo en un universo que no recuerdo. Ah, amanecí recontra, preguntón, ¿eh? Vamos. A la mierda. ¿Qué te hice, locochón? Ah, ¿qué le hiciste? No sé. ¿Qué te tiré, locochón? No lo sé. ¿Algún efecto? ¿No crees efecto? No tengo ningún efecto. Ah, sí, tengo... Tengo cansancio. Tiene mal presagio 2. ¿Tiene mal presagio 2? ¿Quién puede venir por mí? Ay, sí, sí, no tiene mal presagio 2. Oye, si vamos a hacer una red... Oigan, oigan. Uy. Ayúdate, ayuda. ¿En qué piso estás? Estoy. Estoy en el cuarto piso. Hay que hacer una red mejor. Eso... Estoy sentado. Ya me voy mejorando. No, vamos a tener que subir por las escaleras. Bueno, Micah, acabo de llegar, pero bueno, ok. Se mató. No, es que la avisaste muy tarde. Es que ya preferí ya matarme. Ah, bueno. Ah, que llegué a la coche de tu rescate y dices... No, ya, ya, ya. ¿Quién? No, pero no era por loco. Sí, sí, claro. No te preocupes. No pasa nada. Oye, ¿y a quién? No, no me lo tomo mal. Él solo te va a poner 61 milagres en tu casa, vacha. Y de ahí veremos. ¡Ay! ¡A la mierda! ¡Qué susto! Ok, vamos a estar ahí. ¿Dónde? Nos va a pasar las cores, muchachos, ok. ¿Dónde estás? Aquí, ¿no? ¿Dónde estás, Duxo? Estoy con loco. Yo no voy a ir. Yo te voy a ir haciendo mi casita. No mames. No convive el Duxo. No convive. No, el Duxo entra a construir nomás. Le da pinche sus usuarios. Empecé a construir. Empecé a construir. Pero algo más tarde cuando se nos cae el dungeon. ¿Cuáles son las cores? ¿Cuáles son las cores? Es que hoy día solo... De hecho, ya voy a apagar. De hecho, adiós. ¡Ay! ¿Quién eres, locochón? El Duxo va a salir. Me he convertido en locochón. No. ¡No! Porque era malo. Pero si yo apago en un mejor freno. Es que loco ya no chambea. Loco ya no chambea. Yo voy a tener que chambear. ¿Qué te pasa? A chambear. Un trabajo son ocho horas. Así que... Eso de chambear dos... Este trabajo es 24 horas. Ningún steamer chambea. Ese trabajo es 24 horas. Lo dijo. Lo dijo. Oye, Silus. ¿Pasaste las cores? Estamos como tarados esperando. Todavía no. Tranquilo. Estoy viendo cuál es la mejor dungeon. Pero di más o menos. Aparentemente. Parece que saltaba. Mira. Están por Z2000 por ahí. Z2000. Otra vez. Aquí ve el narrador de mierda. Control-B, control-B, control-B. Ay, cállate la U. Tienes una cosita acá. Tienes un mosquito. 2000. O sea, 2200 Z y el otro. Y el otro están como entre 100 y 40 por ahí. O sea, por toda esa zona, te digo, por toda esa zona hay Dunyors. Mensaje a enviar. Así que no hemos visto. ¡Cállate la boca, Ceres! Entonces déjenme revisar bien. Ok, 2200 y 100. ¿Me considero alguien afortunado? Me sentí la vida. Yo con 20 años. Se lo puedo decir fácilmente. 20 años. No, mami. Sí, min. ¿No tenías 21? Aquí no. 21, 21, sí. Bueno, pues los 20 nunca se olvidan. Esto es un tigre, ¿no? Nunca se olvidan. Paso ayer. Ok. Bueno, fue hace unos meses. Así que no me olvido. ¿Por qué le pegué a la mosca? Nada que ver, pobrecita. He regresado. Escúcheme. Ok, bueno, vengan por acá a la zona que les puso el cordaquino y ya les digo. Ya no voy a tener 20. Estoy con 20. ¿Tienes 19? Ah, no tiene 20. No, no tengo 20. Toma, pero ya... Ven para acá, dragón estúpido. En 6 días cumplo 21. ¿Ya te empiezan a sonar las rodillas? Sí, ya me sonaron las rodillas. Ya me dolió la espalda. Eso se llama estupeorosis, ¿eh? No sé si tiene que ver con tu edad. ¿Cuánto vas a cumplir? Oye, vea, ¿a dónde vas? 21. 21. ¿Dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿El más chiquito es Soari o quién es el más chiquito? No, Mick te ha creado, de hecho. Pues Mick es el más chiquito. ¿Me repites? Yo, pero por un poquito. ¿2.100, no? ¿2.200? ¿O cuándo cumpliste? Ahí está en el chat. Está en el chat con la T. O sea, voy a cumplir 6 de agosto cumplo 21. Pero aquí no es mayor que yo como por 5 meses. Ven, Mick, tía, Mick, ven. Ven, sígueme, 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 carajo. Yo soy entonces el menor. Bueno, a menos que alguien tenga 19. ¿Eres el menor, entonces? ¿Entonces Alex es el menor? Yo cumplí 20 el 4 de abril, es de este año. Tú eres mayor que yo, lo he sido yo, lo he sido. ¿No suenas como el menor, weón? No, no, ni de pedo. ¿Dónde se fue el menor? Soy como mi tío que fumó 40 años. Soy un chiquito, muchachos. Soy un chiquito, yo soy chiquito. Mi tío el fumador que tuvo. Soy es como mi tío el convicto. Es como mi tío el que debe 6 años de pensión alimentaria. Eh, ya llegué a las coordenadas. ¿Estoy? Oye, en la cosa probablemente. Ah, mira, ven aquí exactamente a 143, 2,398. Yo quiero esa mierda de doble salto, carajo. Carajo. Exactamente aquí. Un carajo. Y aquí vas a esta torre, ¿ok? Carajo. Pues de lámina, todo me salto, fío de la puta. Oigan, pero entonces de estatura, ¿quién es el más alto? Bueno, empecemos con cosas personales. Ponla en el chat, Stylus, porque se nos olvida. O sea, ponlo ahí. Sí, por favor, ponlo ahí. Vamos a streamers, Stylus, por favor. Listo, vengan aquí exactamente para que estén esta torre. Entonces, esto es al revés. ¿Qué dergado acá? ¿Qué? ¿Cómo que ahí? Está ahí los... Ay, no mames, que loco me guió. ¿Dónde no? ¿Dijiste al revés? No, yo te dije Z. Te dije Z, 2007, 2007. ¿Dónde es eso? Se cancela el plan de exploración, muchachos. Me voy a mi casa. Muchachos, están trolleando, muchachos. No, no te viste. ¿Ya viste? Sí, no, yo no te he visto. Estaba invitando a Duxo. No, mierda. Hay un dragón eléctrico. Hay un dragón eléctrico, Stylus. ¿En qué cordón das? Stylus, diversión y más. ¡Estoy luz, diversión y más! ¡Viste a hacer un dragón! ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí te lo llevo, tú tranquilo. Bueno, ya lo perdí, creo. Ya lo perdí, ya lo perdí. Te va a seguir, ese güey te va a seguir. Ay, creo que ya me deja. Lo veo al fondo, ya se quedó por ahí. Es uno enorme, ¿eh? Enorme. No. ¿Pero en qué cordón das? Ahí a la derecha. 200, 200, 2000. ¿200, 2000? Ajá, estoy cerca. Va, va, va. ¿Está en los cortes? ¡Faxinator! 47, 2300. Voy, voy. Tranquilo, tú. Tranquilo. Está tranquilísimo. Estoy muy tranquilo aquí, no te preocupes. Yo tengo mucha paciencia. Está bien tranquilo, me estimado. Tengo demasiada paciencia yo. Sí, abuelín. Abuelín, me dijo el abuelín. Abuelín, le dice al más joven. Es que abuelo no es de edad, es por mentalidad. Es un maduro, dice, un oso maduro. Soy un abuelo. ¿Alguna vez lo han dicho señor y se ha sentido mal? Increíblemente. ¿Lo han dicho señor? Sí, increíblemente. Bueno, especialmente cuando sales y usas tarjeta que te dicen a ti joven. Es que a veces soy muy neutral, así como de que, no sé. Antes me decían joven. Bueno, no, sí, como he dicho señor porque tenía barba, entonces me decían señor. Hola, señor. ¿Te tienes un huevo? Oye, Duxo, ¿puedo vivir contigo? Y ya te doy bloques. No quiere construir, no quiere construir. No le hagas caso. Es una mierda. Es mujer mierda. No quiere estar en la serie, no quiere estar en la serie. No quiere estar en la serie. No tengo tan buena creatividad. No quiere estar en la serie, no quiere estar en la serie. De hecho, yo le dije a Duxo también para vivir en otro lado, pero no me aceptó. Entonces, Duxo. Así que tiene pereza, vaya. Mira, Vete, si quieres, tú construye. Ah, es que tú no quieres construir. No, yo tampoco. Vete, entudé a Duxo. Dime qué, dime qué, dime qué. Yo quería mudarme a la zona bonita. Ay, la zona bonita. Sí, sí. Yo jalo y se emite, pero ninguno de los dos construye. Tú puedes, aquí no, tú puedes, aquí no. No, yo poco soy la base, pero es que me va a quedar feo, men. Esa es la cosa. Ah, ya llega la torre de celos. Eh, buen día. ¿Quién da? ¿Estás arriba? ¿Quién habló? Buen día, acabo ya. ¿Ven a Suarin? ¿Ah, es Suarin? Server, ¿vale? ¡A la mierda, Suarin! Te escuchas muy raro desde teléfono. Sí, no sonó a Suarin. Están en celos de celular, ¿no? ¡Joder, pito! ¡Qué verga! ¡Qué verga! Ya, chicos, no me digan así. Mira, ahí sí está Suarin. Mira, ahí sí está Suarin. Así es como suenan. Ahora sí, Suarin. Pueden decir, lo que chon, dame la gruesa. ¿Cómo? Ay, cochón, la gruesa. Oye, ¿saben qué? Diría a otro hermanito que te dé como un ejemplo a seguir, vaya. Perdón, perdón. Bueno, muchachos, vine a comentarles que este luz lleva más de cuatro horas en el server, ¿vale? Ah, bueno, ya es momento de que te retire ese hermano Arela Dungeon solo. No te preocupes, yo con mis voces de la cabeza somos suficientes. ¿Cómo que solo? Voy a venir a comentar que se me hace injusto, ¿ok? Ya que Luxo siempre es una perra que cheta chingue chingue. ¿Qué pasa? A ver, de ese chingue chingue, quien me escribió las dos de la mañana de, ah, tengo 21 minas. 64, 64 tenía. Tenía 61, está, digo, Suarin. No, 64. No, lo que chon te dijo que fueron 64. Lo que chon confesó su delito. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¿Y le dieron cárcel o qué? No, no, ya anda, ya anda. Es que tú ya no tienes tiempo, está, y luz, ya lo haces otro día. Te la voy a enseñar, te la voy a enseñar. Te la voy a denunciar, te la voy a denunciar. Y la duño también. Yo le perdoné mucho, yo le perdoné muy comprensivo. ¿Ah, sí? ¿Qué te digo para que lo perdones? Está, está, está. Me revivió nada más. ¿Revivió el romance, vaya? No, no, que me iba a morir y me revivió y dije, bueno, lo perdono. ¿Y para cuándo es la boda de mierda? Oye, ¿qué cine? ¿Cómo llegaste con esa canción? ¿Qué cine? Ah, huevo, me refiero. Denme otra hora, por favor. ¿Qué cine? ¿Qué cine? Oye, Duxo, ¿me das otra hora, por favor? Bueno, estos son los mil bits. Oye, pero así yo también vendo horas, ¿eh? Parece que Suaren es el que vende porque ven aquí... ¡Hay hormigas! ¡Hay hormigas! Sí, sí, de todo de aquí. Es una hormiga Paul Dancer. Hormina. Una hormina. Duxo, mandame besos para dormir bien. ¿Suaren, qué mil no vas a dormir temprano? Sí, 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 es que ya vas a recorrer a las seis de la mañana. Antagonista. No hagas mamada. Chilo, bro de mierda. No te crees. ¿Y en qué momento entras a Ark? Llevo desde 12 a 6. Estuve en Ark y de 6 a 8 y medio estuve en huevones. Ah, ¿pero huevones? Pero solita está en la serie. Solita. No, andaba con lo que está. Igual ni te van a invitar al estado de Minecraft, man. ¿Al cual? Bueno, eso nadie lo sabe, pero eso da igual. Ah, ¿verdad? No, que te mencionó. Oye, ¿pero tú sí entras bastante a lo de Ark? Sí, yo creo que se equivocó. Yo creo que tú ahorro tickets. No, es que la primera semana no entré como tres días porque no podía. O sea, tenía problemas técnicos de como psicóticos. Ah, y la primera semana es lo importante, pues, también. Sí, pues, la primera no entré tres días. Entonces, por eso me afecta mucho. No, man, no, man. Muy mal, Sarinchu, la verdad. Ya estás en la lista negra del... Sí, sí, sí. Ay, no. Bueno, ya hiciste tus cuatro horas en Minecraft, entonces, también. ¿Cómo se llama el modshot de este de las...? Pero ¿por qué no entras? Carajo, ¿por qué es fantasma de la pinda? Llevo toda la mañana, man. Pero... No quiere chambear. O sea, ¿te da igual y no te da miedo estar en la lista negra de Duxo? No, sí, es un pendejo el Duxo. A ver. Bueno, tiene razón. Yo tendría un poco de miedo a la lista negra de Duxo Redey. Esa es la mejor. No, sí, tú no sabes. Duxo, el otro año saca seis series. ¡A la mierda! Le acaban de esponiar 50 bichos a Locuchón. ¡No, y son voces! Pues, tiene un huevo de corazones. Tiene un huevo de corazones, sí. ¡Aguanta, va a aguantar! ¡Déjalo! ¡Es un desarrollo! Pero están cayendo truenos en mi casa. Oye, Locuchón, lleva cinco horas en el server, ¿verdad? Nada más digo. Oye, qué... Bueno, tú estás campeando a todos, ¿ok? Alguien haga un dibujo con eso. Está muy bonito. Muchachos, propongo algo. Que me den las horas de Suarin, que no hizo hoy. Pero si roleas de Suarin, si te pones su cabeza y empiezas a dar como Suarin. Ok, ok, está bien, está bien. No, ¿qué le pediste? ¿Qué le pediste? Duxo, la pruebas, yo la pruebo, ¿eh? Yo la pruebo. Ok, 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 ok. ¿Qué has hecho, muchacho? A ver, Dionichan, Dionichan, Dionichan. ¡Capicuy! ¡Oñichan, Oñichan! ¿Hola? ¡Qué mierda! Ok, ok. ¿Hola? Te regalaré media hora más, ¿eh? De nada. De nada. Ay, no, así no. Vente a la vez. Ya, una, una hora. Una hora está bien. Una hora está bien. Nomás lo suficiente para hacer una dungeonilla. Sí, sí, sí. Es que, bueno, es que... Ah, Capicuy ya se fue. Capicuy. Duxo, ¿tú tienes OP? ¿Tienes barro P? No, ¿para qué? Para darle una cabeza de Suarin a Stylos. Capicuy, sé que estás ahí, Capicuy. Entraste y te fuiste. Por cinco horas, Villar. No, no, An. Vamos a botar un dragón. Aquino, vente. Mira, ven, ven aquí, ven aquí. Aquino, ven, aquí, ven aquí. Pero acá como yo, Stylos. Aquí como yo. Stylos, pero no te doy la cabeza. Ah, ya, era verdad. ¿O no te pueden mover, Stylos, entonces? Mira, mira, ven, 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 ven. No, no te pueden mover, no te pueden mover. Uy, un... Ven, ven. Mira, 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 mira. Hay un dragón, es un dragón, mira. Está grande, tío. Sí, bien grande. Y es nido. Ahí está bien rico, a ver. ¿Cómo? Es, 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 este... ¿Cómo? ¿Y por qué? No, ¿cómo era? El de... No hagas ruido, eh, no hagas ruido. Ah, el... Es chimuelo. Es chimuelo, qué bonito. No lo despiertes, no lo despiertes. ¿Por qué? ¿Lo vamos a matar? ¡Es chimuelo! Hay que dar la vuelta, no lo despiertes, para ver su cara. No lo despiertes, no lo despiertes. Dale Stylos. No, si no lo que es es Suarin. ¿Sí lo tienes? Dale Stylos mutilete de discos. Oh, no. ¡Dame la gruesa, dame la gruesa! ¡Eres Suarin! ¡Eres Suarin, muchacho! Soy Suarin, güey. Pensé que no ibas a entrar hoy día. Qué... Oh, no. ¿Qué dice Suarin, güey? No sé qué dice ese güey. No sé la verdad, pero de momento lo está haciendo 10 de 10, la interpretación. Mis 10 es para el director. Bueno. Aquí, no, hay que casarnos. A ver, dame calma, Suarin, eh. Te han dado una hora para hacer una dungeon. Así que tienes que aprovecharlo como ese video. Ey, 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 ey. Te recuerdo que muchos no usan audífono, eh. Suarin se controla un poquito más. ¡Qué ganas de un trío! Suarin. Es que, a ver, Stylos, mírame, mírame. Las cosas son más... O sea, lo dice como sin decirlas al completo, ¿sabes? Es como deja ahí al aire. Entonces, no puede decir esas interpretaciones tan directas. Vaya. Me vale, verga. Es un re familiar, es un re familiar. Nos van a desmonetizar todo. Dale, a ver. ¿Quieres matar al dragón, entonces? Vamos a matarlo. No hay huevos o qué. No hay huevos, no hay huevos. Tú no tienes huevos. Pero... ¿Sabes qué? Nos va a matar muy fácil, ¿no? ¿Qué es la armadura? Pero habla como mexicano. Ah, pero tú eres mexicano, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, como me quedo. Ey, 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 ey. Dale, a ver. ¿Le doy yo el golpe o tú? ¿Quién lo va a despertar? Primero lo voy a tasserear. Bueno, creo que alguien... A ver, lo tass... ¿Cómo le va a hacer un taser si es eléctrico el dragón? ¡Venga, a hacer eso que es eléctrico el tipo! ¡No importa! ¡Estáilus! Ok, ok. Tranqui, tranqui. ¡Estáilus, estáilus! ¡Muy hijo de puta! Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No me está bajando vida. No sé qué le pasa, pero... Ya, lo vamos a matar. ¿Ya está muerto? Está en rojo, está en rojo, está en rojo. Es eléctrico, es eléctrico. ¿Por qué le usas...? ¡A su casa, a su casa! A dormir, a dormir. El secreto, el secreto. Porque me follo a los dragones, ¡sí, Enrico! Dale, dale click, dale click, dale click. Así salen sus escamas. Ya tengo muchos, hermano. Si quieres, quedate las dos. ¿Pero estas son negras? Y es que valen más, ¿o qué? Supuestamente es diferente cada una. O valen menos. Oigan, chat, ¿qué frase dice Suarin? ¡Ay, mi loco got! ¿Es verdad? ¿No has dicho tu frase? ¡Ay, mi loco got! ¡Ay, mi loco got! ¡Nah, eso! Puede ser cualquiera, sí. Ok, pues ya está. No, no, quedan los cofres. Mierda. Ok, pues el dragón era chiquito, en realidad. No era grande. Mira, su nido es bien pequeño. Será un más o menos. Es que los grandes están en minas, yo creo. Sí, sí, probablemente. No mames, mi tía murió. Ok, ¿cuál es la dungeon que querías hacer tú en un principio? Está esa pirámide, pero igual te digo que por toda esta zona hay muchas. Por eso te dije que agarrar la torre para que podamos explorar desde este punto. De hecho, acá hay hormigas. Acá hay hormigas, es una civilización organizada. Así sería el mundo si no hubiera discriminación. Así sería el mundo sin prejuicios. Así sería el mundo sin religiones. Así sería el mundo.